¡Hola, bonita! ¡Hola, bonita! Aquí, un vistazo de los camiones, Roque Alvarez. 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 Estas pesadas que son buenas Puso cabello en tu año Algar a mi silencia para mí Un beso, un beso con tu vida Quiero decir Quiero decir Quiero decir Quiero decir Vuelvan al corno Buscan un nivel Escuchos Provece agua Provece La noche baja Quiero decir 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 ¡Gracias por ver el video!